El fin de semana en Canadá sumó a Mercedes a la pelea delantera en una temporada donde Red Bull ya se vio desafiado y vencido por Ferrari y Claren. Verstappen siente que eso puede estar relacionado con el circuito, pero insistió en que su equipo debe mejorar y puso a la eliminación de Sergio Pérez en la Q1 como un ejemplo de las dificultades con el coche. Creo que también depende un poco de la pista. Pero tenemos que asegurarnos de que podemos volver a estar en cabeza como equipo. De momento estamos muy apretados, pero las cosas son un poco más difíciles para nosotros. También se puede ver en la Q1 con Checo. De alguna manera, es muy difícil que nuestro coche se sienta cómodo. Parece que en otros equipos es un poco más fácil, dijo. Verstappen al menos encontró consuelo en estar detrás de un Mercedes y no de un Ferrari, ya que el equipo italiano se encuentra más cerca en los puntos, especialmente después de su 1-2 en Mónaco hace dos semanas. Estoy contento de que sea Mercedes y no Ferrari, porque Ferrari está más cerca de nosotros en el campeonato. Pero al fin y al cabo, tenemos que concentrarnos en nosotros mismos y hacer que las cosas salgan bien, porque no puedes confiar en la competencia, finalizó.